La Ensenada del Arte rinde homenaje al libro con una exposición de trabajos de profesores y artistas del centro que se han inspirado en los libros para transformarlos en objetivos artísticos. La muestra, titulada Más que libros, incluye diversas expresiones artísticas como pintura, grabados o proyectos audiovisuales, entre otros, con el objetivo común de fomentar la lectura y la pasión por los libros. Organizada con motivo del Día Internacional del Libro, reúne diversos trabajos en los que los creadores se sirven de su imaginación y creatividad para transformar un libro en un objeto de arte. Así, utilizan el libro como soporte artístico para crear un espacio pictórico, un collage, un volumen, una ilustración o un objeto tridimensional, entre otras obras. El taller de grabado, por ejemplo, presenta los trabajos de los alumnos estampados sobre papel de libro impreso rescatado de la bolsa de reciclaje de una biblioteca. Se recuerdan así los orígenes de grabado al agua fuerte, que comenzó con la imprenta en el siglo XVI como solución para ilustrar las ediciones. Esta pieza se acompaña de una instalación de la artista Pilar Raba y un libro de artista realizado por Lola Cereceda. También puede visitarse en la exposición la obra Historias en aviones de papel, en la que Francisco Javier Gutiérrez Martín reflexiona sobre el encuentro del escritor con el papel en blanco, buscando las palabras con las que hacer partícipe al lector de sus sentimientos. Con esta inspiración, ha creado una obra en la que las palabras se hacen voz y viajan en aviones de papel. Jesús Tocajil ha optado por ligar el libro y el cine a través de un documental sobre el papel del libro a través de cerca de 30 escenas de grandes películas de la historia del cine. La muestra se completa con la obra Verba et Lux, de Antonio Gutiérrez Rivas, y con la coreografía capítulo octavo, La flor, en la que Silva Gutiérrez Cervera habla de la relación del principito con la flor de su planeta. La exposición puede visitarse hasta el 6 de mayo en el Centro Municipal de Iniciativas Artísticas del Barrio Pesquero, en horario de 10 a 20 horas, de lunes a viernes.